Vámonos No, pero estábamos ¿Como qué te salió? ¿En el carro? En el carro Estábamos a las manos En la llave de la mano Voy a un brazo Ay ya se mandó un ratito Y se envió su pie, se envió vente de sacarlo También La serie de dos ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí están en la casa de ese chico Ya están en la casa de ese chico Ah, ya, devuelven a ir a casa Ya, nuestro, ya Y vamos a uno más De lo que son los padres, ¿verdad? Y voy Adentro, adentro, uy, grave Ya, listo, listo, gracias Y la어나�iven es el jugo Y laela, adentro, uy, grave Y laela, adentro, uy, grave Gracias.